Hola a todos y a todas, soy Ciro Dachan y aquí hicimos un nuevo Let's Play en un nuevo episodio de Let's Play de Phoenix Wright as a Torney. En la episodio anterior seguimos investigando y conseguimos bastantes cosas interesantes haciendo uso de las cosas de la ciencia que tiene Emma y con la ayuda de un último objeto que nos dio Edwin. Así que ahora vamos a ver cómo nos va el juicio. 24 de febrero, 941, Tribunal de Distrito, sala de acusados número 2. ¿Y qué piensa, señor Wright? Creo que la acusación está tan perdida como nosotros. Después de todo, la víctima fue asesinada en dos lugares distintos al mismo tiempo. Y se detuvo a otros sospechosos en la otra escena del crimen. ¡Lana! Buenos días, señor Wright. Le pido disculpas por la de ayer, estaba indispuesta. Espero que si te lo atreves no te prolongas demasiado. En realidad, acabamos de terminar. No estoy acostumbrada a no dormir. ¿Y a te la ha ido? Señor Wright tiene razón, la policía está perdida del todo. Así que voy a aprovechar y negociar una reducción de condena. ¿Una reducción de condena? Eso quiere decir, pues, lo que dice que le va a reducir la condena, es obvio. Hemos acordado que si yo les cuento la verdad sobre este asesinato simultáneo, ellos necesitarán la pena quitar. Eso es lo que quiere decir, Ana. Pero, Lana, no me digas que tú... Muy api... Muy pesado. Estoy desperdida en este asunto como ellos. Señor Sky. ¿Hm? Hemos descubierto restos de... Que alguien dejó en la sala de pruebas de libertad del policía. Pertenecen al agente Jake Marshall. ¿Han encontrado restos de la agente Marshall? Para ser exactos, huevos dactilares sangrentados. Ese es el as que guardo ahí en la manga. ¿Sabe lo que esto significa, verdad? Que para defender a mi hermana tendré que invulpar al agente Marshall. Tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. ¿No es así, señor Sky? Haga lo que quieran hacer, señor Sky. Sobre la asociación por el juicio contra el Oscar. La empresa está lista su lluvia. La asociación está... ¿Está? ¿Qué significa eso, verdad? ¿Cómo que tendría que ser más claro? Se tardó media hora en coche hasta el departamento criminal oficial fiscal. La víctima de Brooke Whitman fue asesinada en ambos lugares al mismo tiempo. Pero eso no es físicamente posible, ¿no? Además, dicen que la víctima de la sala de pruebas desapareció sin más. Sí, pero para apreciar finalmente la maleta en el alcalde del señor Edwin. ¡Guau! Menudo barrio y de juicio. Se nota que es el último. Una de mis labores como fiscal es presentar pruebas imparciales. O presentaré pruebas de recorridos con el senato del departamento policial. De esta forma, creo que la forma de proceder se revelará, pues sí. Esto es lo que distingue al señor Edwin, su dominio total, de la situación. Aunque ni siquiera él mismo sepa lo que está ocurriendo. ¿Y se supone que eso es una cualidad mirada? Yo creo que sí. Muy bien, sigamos con lo hecho. El día del crimen, ¿qué ha sucedido exactamente en el departamento de la policía? Señor Edwin puede llamar a su primer testigo del día del estado. ¿Qué se llama como primer testigo? Al sospechoso del crimen cometido en el departamento de policía. ¿El sospechoso se refiere al presunto asesino? Sí, agente Vickies. Madre mía. Esto se pone salvaje desde el principio. Ay, qué cómodo estoy aquí, por favor. Que el testigo indique su nombre y su profesión. Sí, señor. Si la agente Mike Miki enseña. Mi expresión es un... Supongo que asesino, señor. Está diciendo que es usted un asesino profesional. Señor, fui yo, señor. Fui yo el que lo hizo. Me volveré a matar a nadie, señor. Tiene que creerme, señor. En realidad, lo que nos gustaría que nos contase. Señor, soy parte de la que podría llamarse la nueva generación, señor. Una persona con las acciones de los adultos no comprenden. Por favor, señor, le digo, señor. Ayúdame, señor. Ay, Dios. Haz este Miki. Sí, sí, señor. No nos informes sobre el crimen. Consideren una orden. Sí, señor. A sus órdenes. Por favor, esto es su parte de una generación en la que hay que decir que debe ser. No se lo puede culpar de falta de entusiasmo. Igual me sale en el crimen, señor. Aunque no es mi impuesto habitual, ese día tenía que vigilar la sala de pruebas. Se detectó a un hombre sospechoso en el monitor de vigilancia y fui corriendo a la sala. Yo solo hice lo que me había enseñado, señor. Fui atacada repentinamente. Luché por mi vida. Entonces, lo hice. ¿Seguro? Y después me desmayé hasta que otra gente me golpeó para desfretarme. Entonces la víctima del inspector, Guzmán, lo atacó. Ataca antes de que los demás atacen a ti. Ese es el lema de la familia Miki, señor. Ya veo. Entonces se desmayó y un colega le ayudó a recuperar a continuación. Sí, señor. Me ha porreo con la cabeza, señor. Muy bien. La defensa puede comenzar el terror. Lo que necesito es más datos con los que voy a trabajar. Señor Miki, sucio trabaja en el departamento de Asuntos General, ¿no es así? Sí, señor. Estoy a cargo de la búsqueda de nuevos reclitos, señor. Madre mía, qué miedo. El día del crimen se está realizando un traslado de pruebas. Lo que significa que muchos agentes se organizan tareas fuera de lo habitual. Ya estaba encantado de vigilar al tejón azul, señor. ¿El tejón azul? Sí, señor. La verable mascota de la policía creada por el inspector jefe. Debía asegurarme de que no se rompiera durante el proceso de otra sala. Es el primer una comisión para todos los días, señor. Ya veo. Parece una comisión bastante importante. Tras la ceremonia de entrada de premios ese día había tanta gente por todas partes. Que cogí el tejón azul y me lo llevé a la sala de pruebas. Bueno, entonces fue por eso por lo que se fue allí. Díganos, ¿qué fue lo que vio al llegar a la sala? Un momento. Para entrar a la sala de pruebas se necesita una tarjeta de identificación, ¿correcto? Exacto, señor. Tengo una justa aquí, colgada aquí. ¿Aún se la han dejado aún? En ese caso, su nombre debería ser analista, ¿verdad? Ahí está, lo he encontrado. Es este de aquí. ¿Podría leernos el número, por favor? Sí, señor. Es el 4989596. Es mi número, señor. Ya veo, ¿no? ¿El número para ese número? Fue utilizado dos veces. Explíquese, testigo. No hay ningún misterio, señor. Primera vez es de cuando fui a llevar el tejón azul a la sala de pruebas. Y la segunda es de cuando todo se había calmado y ahí me fui a recogerlo. Entiendo, fue durante esa segunda vez cuando... Sí, señor. Fue entonces cuando vi al hombre en el mortero de silencio. Claro, no tiene sentido, por eso el carnet de Bruce Gottman estaba antes de la segunda vez. Sí, fue atacado. ¿Podría contarnos exactamente cómo le ocurrió? Fue una navaja, señor. Fue una navaja. Y su doctor Gumbel le abrazó con una navaja. ¿Ocurrió entonces? Bueno, cuando me vencí sobre él, se quedó tan sorprendido como yo. A nadie le gustaría verselas con alguien como usted. Eso fue cuando reaccioné, señor. Ahí te lo abrazó como un pulpo por intentar detenerlo. Así fue como me corté con el lavar. Señor no tenía la calma. A lo mejor su mano no... Cuando vi la sangre que me bajaba por el brazo, me entró un ataque de pánico. A ver el hombre por la salopa. Un momento. ¿Qué quiere decir exactamente cómo lo es? Sé que no aparezco, pero soy un gran señor de la película de Kung Fu, señor. Me lo dejó a la guardia durante un instante. Así que le quité la navaja. Me lo dejó a la vuelta y le apliqué una llave de Kung Fu para desarmar. Me aseguré de cerrar bien los ojos, como un hombre de verdad. Por eso no sabes si el Kung Man o no. Tampoco. Ya, entiendo. Tenía que estar desesperado. Lo siguiente que acuerdo con su abrigo es que su abrigo blanco está empapada con mi sangre. Y luego solo recuerdo que... ¿Sí? Me metió un puñeto en mitad de la cara, señor. Un momento. ¿Sabe por qué volver a recuperar la conciencia? No se lo tomo mal, señor. ¿Pero qué me va a saberlo? Yo soy inconsciente. Oh, sí. Bueno, pero a lo mejor te despertaste. Tenías un reloj en la muñeca, lo miraste y... ¡Ojo, vale! Son tal horas. Pues eso. Solo le informé a la gente que lo desperté ahora más o menos a las cinco y media. Él también me golpeó en la casa. Me desperté llorando del dolor. Está bien esto. Quiero decir que está bien con que se recuperase. Cuando volví a mí me apresuré a terminar mi misión. ¿Su misión? Sí, señor. El cajón azul, señor. Lo volví a la entrada antes de que la situación se fuera de las manos. Vaya. Ahora ya podemos dormir tranquilos. Creo que ya tenemos una imagen más tan precisa de lo que voy a. Sí, señoría. Solo hay una cosa que no está clara. ¿Pues el hombre que... Que esta gente mató realmente a la víctima? Tiene razón. Sí, agente de mis kids. A propósito de eso, señor. He hecho un vistazo a esto. Me lo enviaron en mi celda. El jefe me lo envió justo esta mañana, señor. ¿El jefe de policía? Oh, Dios. Esto no va bien. Lo envió. ¿Qué es eso? ¿Una cinta de vídeo? Antigua, por Dios. Sí, señor. Esto es totalmente una cinta, señor. Una cinta de vídeo, señor. Continué la grabación de la cajón de vigilancia en la sala de pruebas. ¿Qué? Pero si yo pregunté específicamente si existía esa cinta. Y me dijeron que había sido borrada accidentalmente. Un error bastante serio. Yo solo pesco órdenes, señor. Es lo único que se me daba bien. Parece que la comunicación con el departamento de policía va tan bien como siempre. Bueno, pues veámosla. Muéstranos el vídeo con el que sale asesinando a la víctima. Oh, por favor. Deje de usar la palabra asesinar, señor. Me da mucho miedo. Un vídeo de un asesinato auténtico. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Ah! ¿Dónde se metió el tío? ¡Hey! ¿Dónde estaba la cosa ahí metida? No estaba antes, ¿verdad? Bueno, creo que tenemos pensado lo mismo ¿Qué hacemos con este sentimiento intranquilizador que se invade? ¿Qué demonios se les acosan durante De contar chapado? El tejón azul Señor, eso es el orgullo de todo Del departamento criminal Es el tejón azul, señor ¿Por qué no me sorprende que pase esto? En fin Sí, bueno, de todas formas Esta cinta parece demostrar que el testigo realmente Se encontró con alguien En la sala de pruebas Y que se produjo algún tipo de, digamos, actividad Su señoría En lugar de fiarnos de una secuencia claramente incompleta El testigo y el testigo deberían bastarnos ¿Le parece bien agente Piquins? Sí, señor A sus órdenes, señor Hombre misterioso Su cara no puede verse claramente en el vídeo Pero no hay duda de que la otra persona era el inspector Goodman, señor ¿Por qué? Pues si no lo conocías O sea, abrió el armario para que lo necesitaba la huella del inspector Goodman El armario que abrió sin lugar a dudas es el del inspector Goodman, señor Así que tiene que ser él Nadie más pudo haberlo visto Bueno A ver si se refiere con eso de la huella Ok, el inspector tiene un armario con una cerradura que lee las huellas de actividades El inspector garantiza que el armario solo puede ser abierto por su propietario A no ser que tenga algún... ¿Qué corte en el dedo? Podría ser Pero bueno, no creo que esto pase aquí Fascinante Eso quería decir que la víctima de la escena del crimen tuvo que ser el inspector Goodman Muy bien ¿La defensa puede interrogar esto, tío? No sé dónde va a llevar más este interrogatorio Lo siento Pero todo empieza por las contradicciones Por ahí debo empezar Un momento Dime ¿Pudo verlo con claridad? ¿Vio la cara del hombre que le atacó con una navaja? Sí, sí, señor Si no, que elegir entre haber visto o no haber visto su cara Creo que elegiría la segunda opción ¿La segunda? Pero usted está delante de él, no es así Más aún, no estoy bien Fue la persona que sobre todo a él, ¿no? Oh, sí, señor Pero No pude verle bien la cara, señor No soy el tipo de persona que mira directamente a los ojos al hablar, ¿sabes? Igual que yo Genial Un buen atributo para una gente oblicida Ahora sí, estoy seguro de que era él Apuesto en mi blanca ¿Por qué? Pero no lo sabe con certeza, ¿verdad? En realidad nunca iba a ver la cara y el efecto coma Bueno, sumo que podría decirse sí Si tenemos que elegir entre haber visto o no haber visto, eh, sí Dado que la cara no puede verse en este vídeo Solo usted puede identificarla ¿Por qué me mira todo el mundo? ¿Si tuviera que describir su mirada como inquietante? ¡Vikis! ¡Ahhh! Tras haber visto este dudoso vídeo no estaba de muy buen humor Así que sé un poco más preciso en testificar Por favor Sí, señor Ha firmado que el hombre que lo amenazó con una baja era Bruce Gold Díganos por qué está convencido de que era él Un momento En cuanto a esos armarios, ¿no hay ninguna otra forma de abrirlos? No, señor Yo misma la he probado muchas veces Pero solo responden a las huellas dactilares, señor Me pregunto de qué tipo de métodos habrá probado Si el hombre abrió el armario Y este solo responde a las huellas que tiene registradas Entonces tiene que tratarse del dueño del armario Eso es lo que quiero decir, señor Y esto también ¿Cómo conoces esa información? Me interrumpo a la señora De que... De gente que sabe, señor Gente que sabe Los empleados de la cafetería y el departamento, señor Ellos me tienen informado Oh, espérate tú También escuchan mis problemas amorosos, señor Recapitulamos Hermano de pertenencia, inspector Wood He verificado... He verificado esta información Mediante una fuente un poco más fiable Así que la víctima abrió el armario con su propia huella dactila Sin embargo, el detalle más importante no aparece en este video La cara del hombre Señor, si me permite señor Adelante Adelante, después de todo el drogador de usted No entiendo por qué la cara del hombre es tan importante en este caso Porque queremos saber si es la víctima O sea, pues su mano la que amenazó con crearme esa navaja, señor ¿Me está alterado? ¿Puedes dar fe de ella, señor? Sí, tiene parte de razón El video no miente A no ser... Que la defensa tenga algún problema con ella Señor Roy, ese bien ha mantenido la acta de juicio ¿Hay algún problema con el video de seguridad? Sí Cuanto al video que contiene esta cinta Hay una cosa en particular que me resulta bastante rara ¿Rara? Esta contradicción nos lleva a pensar que... Este hombre podría no ser respecto a algo ¿Qué? ¿El video demuestra tal contradicción? Interesante Señoría, tengo una propuesta Sí, señor Roy Propongo que la defensa Nos muestre la supuesta contradicción del video Que es lo que... Tenías pensado hacer, la verdad Ahora querrá que se la enseñale Hombre, te la tienes que mostrar Muy bien, por vuestra seta de examinemos esta prueba desde el nivel Voy a proyectar el video por tu seguridad ¿Qué es lo que? Muestra nuestra contradicción de la que habla ¿Tengo que mostrar un problema en el video? La primera vez que tengo que hacer algo así Puedo hacerlo, señor Roy ¿Está preparado para que pueda avanzar el otro senado de detener? Fíjase bien y concéntrese en encontrarle con él Por favor, no lo paso muchas veces No soporto ver este video ¿Cómo pudo hacerse policía este tipo? Ah, entonces, señor Roy Ilumínalos ¿Dónde está la contradicción que indica que el hombre podría no ser? Es que eso está bien Está brillando Lo raro de este video Tienes que hacer esto, agente Mikis Si se refiere a mí, señor Si he entendido bien, los hermanos funcionan así Ahora la amarilla Un sensor, le la voy a destilar Si coincide con los dados Registrado, se enciende la luz Y se abre la puerta Según mi libertad de experiencia Así es como lo entiendo, señor Bueno, entonces ahí lo que no Ha marchado bien esa grabación Si, definitivamente al principio Ahí no había nada colgando Cuando ahorita se supone agarrar la manilla Para abrir el armario Retrasamos una distancia Aquí, ¿ven la luz? ¿Qué es esto? Está encendida Eso se trata, señoría El armario está abierto Antes de que la víctima Agarrarse la manilla ¡Aaah! Orden en la sala ¿Qué significa esto? Muy fácil, señoría El armario no está cerrado No está cerrado el día del crimen Pero el armario está en otra lado Mediante un sistema electrónico Al cerrar la puerta Se activa un sensor Y el armario se cierra automáticamente Oh, ya sé Seguro que sería cervea Naturalmente No soy ningún experto en la materia Hay poco por raro, señoría Señor detecta y avisa El cualquier problema Oh, vaya Se demuestra que los ignorantes Deberían mantener la boca cerrada Bueno, señoría ¿Tiene alguna explicación? ¿Yo sé, Ariel? Sí ¿Por qué no se va a cerrar el mar? ¿Yo sé, Ariel? Sí Bueno, a ver No es exactamente mi campo ¿Qué opinas de usted? Doña investida la científica ¿Eh? Ah ¿Quizás pudo Algo pudo bloquear el sistema electrónico? ¿Algo bloqueó el sensor? ¿Algo como Más cosas que no encajan en este vídeo? Sí, yo también lo creo Tiene que haber otra pista En la grabación Bueno, ese nuevo vídeo no es más El armario no se ha cerrado Señor, la causa de eso, por favor ¡Ey! Suena atentamente Esto es la continuación de lo que les mostré eternamente ¿Por qué no hay música ahora? ¿Qué es eso? Algo blanco se cae en el armario Pero señor Soy mi experiencia de las cosas se caen al abrir las puertas Yo lo cae en mi ruido de grandes distancias al abrir la puerta de mi coche Nos importa un pito Ni siquiera estamos seguros De que ese objeto estuviera dentro del armario ¿Qué quiere decir? El sensor activa la cerradura al cerrar la puerta Pero si hubiera algo insertado, digamos Entre el sensor y la puerta ¿Insertado? Claro Se estaba bloqueando y cuando lo abrió, pues obviamente se cayó Esa cosa blanca No estaba dentro del armario Estaba colocada entre la puerta y el sensor Ahora lo entiendo, señor Es igual que mi corbata Desde cada tres veces Se queda atrapada en la puerta cuando salga al coche, señor Y en lugar de cerrar la puerta, la corbata me ahoga Pero el objeto tendría que ser tomada de mente fino para caber ahí Nosotros, además tendría que bloquear la corriente electrónica Tendría que ser un asilante Sí, un asilante Pero en la escena del crimen Podría haber algo que se correspondiera con esta discusión Pero, señor No, lo paso solo, no lo pude leer Creo que por fin entiendo todo esto Muy bien, que la defensa muestre la prueba relevante ¿Cuál será el asilante bloqueado en la puerta del armario? En un trazo junto al armario Un fino en guante de agua Pero vamos a estar seguros de que esto estuviera en el armario de la víctima Tiene una etiqueta que dice incidentes en el 9 El video parece mostrar a la víctima abriendo el armario Pero no fue así El indicador encendido lo confirma Él tiene el crimen Incluso yo podría haber abierto ese armario ¿Nos hacía gente mikis? Señor Eso parece, señor Silencio, silencio Entonces, debemos concluir que la víctima A la que nuestro destino apuñala en la sala de pruebas ¿No fue el inspector Kumba? No se engañó, señor ¿Qué quiere decir, señor? La defensa simplemente ha mostrado esa posibilidad, nada más La víctima del video es claramente Bruce God ¿Por qué? Agustina ofrecidamente a ese demonio más para demostrar ¿Qué? Agustina ofrecidamente a ese demonio más para demostrar Ah, aquí en mi 15 Por favor, testifique sobre eso Señor ¿Yo, señor? No estoy muy segura de saber a qué se refiere, señor ¡Oh, oh! Se refiere a eso, señor Claro, señor ¿Esto es una broma o qué? Muy bien, comienza su testimonio Hay una cosa más que prueba que el inspector El nombre del inspector Kumba, señor Para entrar a la sala de pruebas hay que usar una tarjeta de identificación Cada vez que se utiliza alguna, su número queda registrado En el momento del crimen, el inspector había usado su tarjeta Un registro de las tarjetas de identificación No entiendo Tengo este registro justo aquí, señor ¿Se va a saber quién es el de 7776? A lo mejor es de Damongant Digo, como es un número tan extraño El carnet utilizado a las 1714 fue el de la víctima Justo antes del crimen Sí, no hay duda de que es el carnet de la víctima Sin embargo, hay algo que no me parece normal Alguien, siéntate caso listo para ser trasladado ¿Por qué usó tan poca gente en esta sala de pruebas? Sala en particular, más en las pruebas de ciertos casos especiales ¿Casos especiales? Casos sumamente violentos relacionados con la policía Se me pone el pelo de punta solo con la oírla Me dijeron que casi no se me nota Padrón Aquí solo vi unos cuantos casos para trasladar a mediodía Estaba todo listo Ya veo En este caso, pasemos a la intramataria Hombre misterioso Yeah Pero ¿Dónde estaba esto? Es por un momento, agente Mickey No, no se me da con quién es para el señor Aquí tengo el carnet de la víctima Encontré la zona del crimen Parasilógico Con esa escena del crimen no me refiero a la sala de pruebas del departamento de policía Me refiero a la otra escena del crimen Al parqueamiento subterráneo en la oficina del fiscal Señoría Tengo una prueba más que me gustaría demostrar Una vista muy importante sobre el carnet de la víctima ¿Un informe de objeto perdido? Está a medir Pero mostrar al inspector comando Había perdido algo el día del crimen Algo lo suficiente y importante como para redactar este informe Deja que lo adivine Creo que ese algo era su carnet ¿No es así? No lo sé contarse Con certeza Pero hay una probabilidad muy elevada El día del crimen El factor comando no ha llegado su carnet Se va bien robando Y por eso entraron O robando Bueno, así posiblemente Ahora de la sala Entonces, ¿qué significa todo esto? Solo puede querer decir una cosa No es muy difícil de entender El hombre con el que se encontró el agente Mickey En la sala de pruebas No es el inspector Goodman Si la persona que había robado su carnet Pero Silencio, silencio ¿La acusación tiene algo que decir? Solo tengo una cosa que decir A la defensa Bravo, señor White Bravo Permítanme recapitular Los argumentos de la defensa El día del crimen El hombre con el que se encontró el agente Mickey Sala 5 y cuarto En la sala de pruebas No era el inspector Goodman Hay los argumentos que apoyan esta hipótesis Primero, que la palabra de la sala de pruebas Ya está cubierto Segundo, que la víctima había perdido su carnet ¿Lo ha entendido bien, señor White? Sí, ¿a dónde quería llegar? En este caso Debemos llegar a una conclusión en detalle Si la víctima de este video es falsa Entonces el asesinato de la sala de pruebas También lo es Las palabras de la cámara de vigilancia No muestran el momento del asesinato Eso es... Bueno, supongo que sí ¿Algún problema, señor White? ¿No es un asistente? Está encantado de apuntar con el dedo A todas partes Esto no va bien Vaya, vaya Parece que por fin se ha dado cuenta De lo que he conseguido demostrar Uuuu Creo que yo me lo pillo Explique, señor White La defensa ya ha explicado todo en mi lugar La víctima de este video es falsa Lo que quiere decir Que ese día no se produjo Ningún crimen en el departamento de policía A las 5 y cuarto Entonces Si el crimen real se lo pudo producir en un sitio El apartamento subterráneo De la oficina del fiscal Y el asesino fue la señora de las que La acusada La acusada son convicientes Un testigo digna de confianza Precisó el momento en que la acusada Utilizó la arma en el crimen ¡Ahhh! ¿Sabías? Esta moneda era demasiado endeble Ha sido toda una trampa Desde el principio Lo ocurrió en la sala de pruebas Deja varias cuestiones sin responder Tiene exactamente la víctima de la gente Mickey ¿Y dónde se metió esa persona? Sin embargo El objetivo de este juicio es francamente Únicamente estudiar la muerte de la espétera con Exacto, señoría Señor White Tiene que hacer algo Jolana ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un simónico voy a salir de su embrolio Ojeda, mi niño Un momento, señoría ¿Qué pasa ahora? ¿Se me va a ver? No me diría que iba a protestar contra lo que acababa de demostrar Claro Claro Pero casi caigo en la trampa de la acusación ¿De qué hablo? Tu interrogatorio ha demostrado únicamente una cosa Que el medio de seguridad No muestra un auténtico crimen Sin embargo No se puede decir que no está relacionado con el departamento Sobre todo considerando que aparecieron abundantes restos de sangre En la sala La acusación sigue una investigación adicional para esclarecer este punto Señor Redo ¿Se dice, señoría? Si ese tribunal quisiera entregar más al tema Se necesitarían más testigos ¿La acusación está preparada? Lo siento, señoría La acusación consideró que el incidente en el departamento de la policía no se ha delucinado No hemos preparado más testigos para este caso Esta podría ser mi oportunidad Suele llamar al estrado a cierto vaquero de Texas Señor Redo Quiere decir Su señoría A la defensa desea llamar a un testigo especial Oh, ¿a quién se refiere? Alguien que tenemos razones por pensar que conoce la verdad La verdad oculta le ocurrió en la sala de pruebas La acusación solicita conocer el hombre en esta persona Antes de decidirse aceptar Muy bien, señor Redo ¿Esta persona a la que quiere llamar al estrado? ¿De quién se atrasa? El agente Jake Marshall ¿Por qué él? No puedo permitir que lo sea tratado tan pronto Él es el encargado de la sala de pruebas Deberíamos escuchar su versión La acusación acepta la solicitud de la ofensa Ya que era el encargado de girar la sala Deberíamos oír su testimonio Actualmente, trabaja el departamento de policía No deberíamos tardar más de 20 minutos para preparar todo Muy bien El tribunal va a tomarse un descanso de media hora Mientras se necesita el testigo ¿Supará la acusación de probar al testigo durante este intervalo? Sí, señoría Se levanta la sesión No hay que lo detengan No sé si se va bien ¿A qué se refiere? Ha llamado Jake Marshall Parece que ha descubierto todo Uff, yo no he descubierto nada Lana Tú sí que lo sabes todo Emma Tú siempre lo sabes todo ¿Por qué no nos lo aguantas? Se organiza todo lo que puedes para protegerte Yo No recuerdo el solicitado de su protección ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿No confías en nosotros? ¿No confías en mí? Pero no te lo imprimo nada Importante, amigos Oh, por eso es Volverlo Es frente a un inspector ¿De qué se trata? Ya hemos tenido suficiente problema Con no hacer caso a la gente que viene a buscar probar Y lo quité sin querer Y como colofón Me llamó para ir aquí Y nos ocultó en nuestras caras No soy tu inspector Eso espero, amiga Oiga Hey, hey Hey, hey No lo he visto, señora Sky No pasa nada Entonces ¿Ha traído lo que le pedí? Oh Se afiró a esto, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Gancho? Me disculpas, inspector. En mi situación actual, tuve que usar el nombre de señor White para hacer mi solicitud. ¿Mi nombre? Luego un instante pensé que había su de usted la que me dijo. ¿Podría traerme el archivo del incidente de Sene 9? Lo necesito antes del mediodía. Qué locura. ¿El incidente de Sene 9? Pero, Lana, eso es. Pensé que el señor White podía necesitarlos, así que hice que los trajeron aquí. Tome, le vendría bien leerlos. No puedo creer que usted y la fiscal jefe fueron testigos en este asunto. El señor Sky fue testigo. Créame, es mejor no tener nada que ver con los asesinatos, en serio. Oye, ahora que les he traído sus cosas, ¿van a ir a hablarme? ¡Ema! ¿Pero qué? ¿Qué es aquí tu nombre? ¿Cómo? ¿Mi nombre está ahí? No, no entiendo. A menos que... No, no puede ser. ¡Lana! Este incidente Sene 9 es aquel. Oh, que Emma tuvo que ver... El nombre... El nombre con el que la policía archivó el caso. Hace dos años todo el mundo se refería al asunto como... Los asesinatos de Yoda. Los... Yoda. No, ¡Lana, no! Todo eso acabó. ¡No! ¡Ay, Emma! ¿Qué le pasa? Emma, espera. Se hizo un ritmo. Esto sabe qué. Acabo de acordarme que tengo que irme a otra parte. Lo siento, amigo. Me la abro de aquí. Y Marcelo Ángel Starr de Mongan. Miles Hedgur. Por lo menos, ¡Lana, y Emma! Todas las implicadas en este caso están relacionadas con la muerte de Sene 9. Eso lo puede hacer en una simple coincidencia. Conociéndolo. Quizás sea mejor... Quizás sea capaz de averiguar cómo creer. Yo se lo devolveré al juicio, según. Buena suerte. Se lo mejor que le hice todos estos archivos con profundidad. En profundidad. Y bueno, voy a dejar aquí el episodio. Supongo que en el siguiente terminamos el juicio. Aunque vamos a salir un poquito... Una parte un poquito más larga. Pero bueno. No hemos avanzado mucho. Excepto al final. Que al parecer Emma sí tuvo algo que ver con el caso de hace dos años. No sé por qué no se le ocurrió. No creo que... Bueno, ok. Nada, no sé. No sé si en el siguiente episodio averiguaremos algo más. Supongo que sí, ya que vamos a interrogar a Jake. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un comentario o suscribiros si queréis seguirme de la serie. Adiós.